Señor, ahora vamos con el Pachá. El Pachá, no Frederick, como decía mañana, sino Julio Ulloa. Julio Ulloa, vamos a ver, ¿por qué el Pachá? Si es antes o después. ¿Cuál es uno, cuál es primero de Frederick y Ulloa? Yo quiero saber también. Yo también, y él es un influencer de mucho poder y domina el sector de Pueblo Nuevo y aspira a ese club. No sé qué pasó, como que él no se lleva bien con Ureña, porque yo tuve que defenderlo a mi amigo el Pachá. Ureña dijo que no. ¿Con Domingo Ureña? Claro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doña, un placer estar aquí. Él ha venido aquí otras veces. A Víctor Mañan, amigo de Zacarías. Zacarías es del grupo de los medios digitales del Cibao, está siempre activo. ¿Sigue con el amigo? ¿Te iba a decir algo del amigo? Con el amigo que también tiene un medio digital, que nosotros le damos su link, lo apoyamos. ¿Él tiene su periódico? Sí, tiene su periódico, tiene un anuncio. Oye, ¿eso es lo que menos tiene? Pachá, tú eres ahí la dueñaste, iba muy bien, incluso me estás reconsiderando tú a mí ahora. Yo y Freddy trabajamos juntos en Radio Azul hace mucho tiempo, y ahí me copió el nombre a mí, pero lo queremos, Freddy, somos buenos amigos. Ah, oye, fue el primero. ¿Él te copié el nombre? Sí, lo voy a llamar ahora mismo. Sí, somos buenos amigos, él tiene 30 años viviendo del nombre mío, pero lo queremos. Estábamos juntos ahí cuando viendo la mega hacer la transmisión en vivo. Pachá es una persona maravillosa, él trabajaba con nosotros en el programa cuando era Ilusiones, en Canal 7 Cibao. Él me acompañaba en ese programa. Él lo dijo aquí una noche, yo recuerdo. Y después se fue a la capital y de la capital se fue a Nueva York. Pachá, ¿qué motivación, qué incentivo, qué tiene el Club de Pueblo Nuevo que tú aspiras y quieres seguir contribuyendo al desarrollo deportivo? Bueno, nosotros queremos ir al Club de Pueblo Nuevo como presidente para quitarlo primeramente el mito que tiene, que tú eres el que vas y vas a buscar. Nosotros vamos a trabajar, como dice nuestro elógan, que es mano limpia, darle un informe de todos los recursos que entran al club y sustentar las categorías menores, que por eso es que hay que trabajar, por los niños. Porque tú sabes que nosotros tenemos un equipo superior de balonceto que se vende. Entonces con esos ingresos que entran del equipo superior es para sustentar las categorías menores, para comprar el uniforme, para comprar el tenis, cualquier obra social en el barrio que se necesite, que una caja de muertos, que un velorio, que una enfermedad que no se pueda comprar. Porque para eso es el Club Cultural y Deportivo Pueblo Nuevo. Pero los que han llegado, nunca han dado un informe ni nunca han hecho lo que tienen que hacer con las categorías menores, porque vienen aquí a donde la doña, doña, nosotros necesitamos un uniforme para la categoría menores y eso no puede ser posible. Porque usted tiene un equipo superior que lo vende para sustentar las categorías menores. ¿Cuándo son las elecciones, Pachá? En agosto 20. ¿20 de agosto? Sí. ¿Y cuántas planchas van a...? Hasta ahora hay cuatro planchas. Está Harry Jordan, actual presidente, Miguelito Almonte, Iván Ariel Tejada y Julio Ulloa, hijo, que Pachá produjo. Miguelito Almonte, pero yo tengo un problema porque yo estoy contigo, entonces ahora yo no sabía que estaba mi amigo Miguel. No, pero no Miguel, que hace la actividad de debate. Ah, no, pues sigo contigo. Es Miguelito uno que juega balonceto. No, no, sigo contigo, yo te apoyo y lo he dicho siempre. Claro. Porque mereces y tienes mucho interés en que Pueblo Nuevo siga avanzando y ese club es muy importante porque ahí van los jóvenes a poder ejercitarse y se olvidan de la... Es la segunda institución más grande del barrio de la iglesia católica. Pachá, explícame por qué a Pueblo Nuevo lo dicen la Bahía también. A Pueblo Nuevo le dicen la Bahía porque los actuales directivos que estaban, Carlos Mejía, fue que le pusieron ese nombre. Carlos Mejía, él está en Nueva York, ese es mi amigo. Están en Nueva York todos. No me digas. Porque ellos duraron 31 años dirigiendo el Club de Pueblo Nuevo. Cuando se hizo la embatida para nosotros sacarlo, lamentablemente lo sacamos por... Tuvimos que romper los candados y durar nueve días durmiendo dentro del club. ¿Ay, por qué? Porque no querían ir a las elecciones y nosotros exigían unas elecciones que participara la comunidad entera y ellos se oponían que no porque ellos lo tenían incorporado, nada más votaban ellos. El origen de la Bahía, ¿no me dijiste? El origen de la Bahía fue un atleta que fue de que a competir en Campo Pismo y le preguntaron de que ella, ¿de dónde viene? De Pueblo Nuevo la Bahía, eso es lo que tengo que me dicen la mayoría de gente que vivieron allá. ¿Y cómo son las elecciones? ¿Cómo es el dinamismo? El dinamismo es cada candidato lleva a su gente a votar, la cédula que diga Pueblo Nuevo y esa gente registra y vota en una boleta a Sopclusa el que la dirige en conjunto con una comisión electoral que la conforma a Sopclusa también y cada candidato tiene dos delegados en la mesa para ir chequeando también. ¿Y cuántos votantes hay? Bueno, nosotros hemos hecho seis elecciones, las últimas he hecho seis elecciones. En la última hora que pasó, que ganó Javi, votaron dos mil y pico de votantes. ¿No son tantos? No, porque hay mucha gente que se atiene porque va a haber problemas y cosas, pero siempre pasan de los dos mil y pico los que van a votar. ¿Y ha hecho encuestas, sí, de boca a boca? Han hecho muchas encuestas sobre los medios digitales. Ajá, ¿y cómo estás tú? Nosotros hemos ganado una, hemos quedado en segundo, hemos quedado en tercero, porque tú sabes que a nivel de los medios digitales, en febo, la encuesta. Es la pasión del momento, pero no son muy creíbles porque hay gente que votan hasta tres veces y nosotros no ponemos a nadie a votar porque después dicen, ah, eso es porque dirige el medio digital y cosas que está ganando. ¿Qué hace ese club? Bueno, el club tiene la categoría menores, minibaque, infantil, juvenil, sub-16, dan clases de carácter, de boceo, bolivor, tenis de mesa, pero ahora no se está implementando nada. ¿Por qué? Porque los que están actuales trabajando, nada más piensan en el baloncesto superior, han olvidado de la categoría menores, que las categorías menores del pueblo nuevo son fuertes en su debido momento, pero hay debilidad en otras categorías. Pero el baloncesto es muy famoso, el baloncesto de ahí. No solamente van los de Pueblo Nuevo, sino de muchísimos lugares y sectores exclusivos de Santiago. Van muchas personas, hay un total de 17 ligas activas que van integradas. ¿De baloncesto? Que juegan la liga Ñeja, la liga de baloncesto del Ochoa, que es el patrocinador número uno del club. Sí, eso lo comenzó Marino Ochoa. Sí. ¿Cómo hicieron ese club? ¿El gobierno, el ayuntamiento? ¿Cómo se construyó? Porque es un club muy grande, importante. Ese club lo construyó, en la comunidad lo construyeron los miembros que estaban antes, Carlos Mejía, Giovanni Tejada, Manolito Vila. Entonces después ellos consiguieron que le hicieran el techado, y se le hizo el techado cuando Hipólito, y se ha mantenido. Pachá, aparte de tu figura, que es muy conocida por lo nuevo en la Bahía, ¿cuáles son los demás que te acompañan? A mí me acompaña Román Jimaquén, que es nuestro secretario general, nos acompaña a Staley Aria, que va a ser el tesorero de dicha institución. También nos acompaña a Víctor Cabrera, que son los principales cuadros, y Jorge Guzmán, que es el vicepresidente, y yo como presidente que conformo las planchas. ¿Es la primera vez que tú aspiras? Entonces, es la primera vez que aspiras, porque ha estado en toda la lucha del club, y vamos a cambiar la perspectiva de que todo el que va al club se lo va a llevar todo, y desde la figura de Bombo Abreu hasta la figura de Víctor Lí, no se ha sacado un jugador de franquicia jamás, después de esas dos personas. El difunto Bombo Abreu, que en paz descanse. Y Víctor Lí, que está ahora, después de Víctor Lí, no se ha sacado un jugador de franquicia jamás. Entonces, es que trabajar con los jóvenes va a sacar un jugador de franquicia. Tú dices que se han llevado todo, que se han llevado todo. ¿Qué todo? ¿Eso tiene presupuesto? Claro, el Club Cultural y Deportivo por lo Nuevo tiene presupuesto, porque... ¿Del gobierno de deportes? No, no, del gobierno de los patrocinadores que apoyan al equipo superior, porque es lo que le dije ahorita. Usted vende un equipo superior para sustentar las categorías menores, el dinero que entra por el equipo superior no es tuyo. Eso pertenece para mantener esas categorías menores, Minibar, que ven a mí, Intermedia, U16, U25. Entonces, no se está sabiendo a dónde están yendo. ¿Y quién paga los empleados? ¿Cuántos empleados tienes? Porque es inmenso ese club. El club tiene tres entrenadores ahora mismo, que son los que trabajan con las categorías menores, que se van a quedar ahí mismos, esos mismos entrenadores que nosotros... O sea, que si tú ganas, no te lo... No, se quedan ahí, porque yo lo que voy a gerenciar, a que no se dé bien lo que entra el club. Se van a quedar ahí los mismos tres entrenamientos. Entonces, una señora que limpia el club, que también se va a quedar ahí, que es Alta Gracia, y un joven que es el mayodomo, que también se van a quedar ahí. Porque ahí lo que se va a gerenciar, que no se dé bien lo que entra el club, las ayudas que entran al club, y lo que entra por la liga, que se genere el dinero del club. Por último, de mi lado, por último, los partidos políticos, de una u otra manera, inciden en toda la actividad social, económica... En toda la instancia. Sí, 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 sí. Allá tiene mucho peso la incidencia política en el club para decidir una directiva, por ejemplo. Claro, no te voy a hablar de mentiras. No, claro, por eso es. Los CEL clubes más importantes de Santiago están politizados, los CEL. A nosotros nos está apoyando, porque yo tengo que hacer clave, a nosotros nos está apoyando la gobernadora Rosa Santos, nos está apoyando el ingeniero histórico de Norte, Andrés Cueto. Nos están apoyando, y nos está apoyando otra facción del PLD, como Pablo Grulló. Y de la fuerza del pueblo, también al persona que nos está apoyando. A ti. Claro. Y a los otros, ¿quiénes los apoyan? Yo no sé quiénes los apoyan. Yo sé quién me apoya a mí. No, 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 pero ya ganó. Ya tú ganaste con el poder que está ahí, concentrado. Con el poder que tocó él. Todavía no ha ganado, porque vamos a una elección. ¿Cuándo es en octubre? En agosto 20. En agosto. Ah, pero en agosto ahora. Sí, dos meses. Sí, el día 20 de agosto, después de julio ahora. Sí. Y eso está ahí. ¿Y cómo están los ánimos, las competencias? ¿Se pelean? Sí, están un poco galeados. Pero yo he hecho un par de... ¿Con quién está Domingo? Espérate, Domingo Ureña. Domingo Ureña. ¿Está con alguien? Porque él dijo que tú no ibas a ganar. Domingo Ureña está con lo que estaban antes, que duraron 31 años. Duraron cuatro años con el club cerrado. Vamos a preguntar eso el lunes, Domingo. Y la familia de Domingo, que vive en Pueblo Nuevo, frente a Estufama, están conmigo todos. ¿Entonces Domingo está equivocado? Porque nosotros tenemos un trabajo social de más de 30 años en Pueblo Nuevo. El que no lo hemos ayudado es porque no ha nacido todavía en el barrio. Pero hemos ayudado todos. ¿Copiaste, Domingo? Ah, es verdad que no te quiero. Y aparte de ser tú... Me llamó mucha gente cuando él me dio los riflazos aquí. Ajá. Sí. ¿Pero no te llamaron para decirte que yo te defendí? Sí, me dijeron. Porque eso es lo que tiene la gente. Me dijeron, no, 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 que perezo. Todo lo que se cuente es lo malo. Sí. Todo lo que se cuente es lo malo. Como Barili y Barili. Pero después yo hablé con Domingo y ella entendió cuando yo le dije, ¿por qué Domingo se sintió mal? Porque nosotros duramos nueve días en el club, que rompimos los candados. Pero nosotros logramos que si hicieran una elección, iban seis elecciones. Es decir, que valió la pena, ¿no era? Claro. Aparte de tú ser influencer, tú te dedicas a la fotografía. ¿De qué tú vives? Yo vivo de un programa de radio que tengo también. Ah, pero no es fácil. La Hora de los Blogs. Tiene más de 12 años de programa. Soy visitador médico. Ah, no, pero... Es una empresa farmacéutica muy famosa. Si tú eres visitador médico, tú tienes que dar muestra médica. Búscame por mi alcoma, búscame. No lo piques aquí en el aire. ¿De qué casa? ¿De qué casa? Yo trabajo en Free Fire, pero los medicamentos míos son inyectables todos. Ah, no, no, muchas gracias. Son para pacientes críticos. No, gracias, gracias. ¿Para qué? Para pacientes críticos ya. ¿Tú necesitas? No, 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 no. ¿Tú necesitas? No, 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 muchas gracias. Va a echárselo a otro. Pero tú vives pidiendo para los vecinos. Ah, para los vecinos sí, pero está bien. Él va a ser candidato a síndico de Villa. ¿De Villa? ¿De Andersegio? A llegar, sí, él es un líder ahí. Bueno, hay que ver por qué partido. Ah, eso es lo que no tiene todavía. Él va a ver. Porque trate de montarse en el barco. Él va a ser como Esteban Rosario, que comenzó a pirar. Y él no sabía por qué partido. Esteban te mandó anoche algo a ti. Sí. A las dos y pide. Esa es la hora que le escriben para que no lo vean. Casi a la una, sí. Yo sé por qué. Como te dicen, yo sé por qué lo digo. Yo sé por qué lo haces ahora. Ah, ok, ok. Pacha, ya tú has hablado de que tú ofreces y muchas cosas más. Finalmente, ¿qué tú ofreces a la comunidad? Bueno, la comunidad, la plancha de nosotros tiene tres propuestas que no son para abundar. Porque, ¿qué tú puedes ofrecer en un club? Lo que tú tienes que ofrecer es lo sencillo. La primera propuesta de nosotros es que todo lo que entre en el club, Doña Béjica Suárez, dio 10 pesos. Esos 10 pesos fueron hasta el lado, anotaron en una pizarra blanca y da el informe todos los años. Porque han pasado a ser presidentes después de los mejillas y ninguno ha dado un informe económico. Y nuestra otra propuesta es seguir trabajando por las categorías menores para sacar a los jóvenes de las calles, del barrio. Esas son las propuestas de nosotros. Yo no te voy a decir que en el club yo voy a hacer... Lo voy a hacer de 10 plantas. No, no, no. Trabajar por las categorías menores, que eso es lo que se necesita. Y mantener el club bonito. Claro. Y los baños también allá. Sí, los... Porque eso es lío. No se puede ser mezquino, lo repararon ahora. ¿Cuántos baños tiene? ¿Cuatro? No, allá hay alrededor de 12 baños. Oye, 12 baños. Son camerinos. No, no, que es una obra grande. Hay actividades que llegan jugadores y se quedan allá. Se habilitó todo, los camerinos. Hay un total de 12 camerinos. No hay bandas que se metan ahí a hacer desorden. Los Latin King estaban por ahí una vez. No, ya todo eso está abolido. Ya el General Alcona siempre manda, cada vez que hay actividad, manda cuatro y tres para trullas allá. Darles nuestro agradecimiento al General Alcona. El hombre está pegado. Sí, sí, sí. Un trabajo social, ¿eh, doña? Sí, un trabajo social. ¿Y cuáles son los días del movimiento, de las actividades? ¿Sábado siempre o en cierta temporada? Allá hay actividades todos los días. Incluso el domingo tenemos una gran actividad. Allá, de toda la liga, de toda la región, que vienen Susy Jiménez, las que están en la Z y esa gente, que van a cubrir las actividades también, del domingo. Trabajamos. Una actividad grande, grande. ¿Susy Lothro o Jiménez? Susy, Susy Jiménez. Ah, la deportista, sí, sí. Un tolete, una hembra. Sí, 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 claro. Que está con los gigantes ahora. Ella viene el domingo, ella va a ser la maestra de ceremonia. Una estrella, una estrella. ¿A qué hora? ¿Para que la gente vaya para allá? Eso va a ser... ¿Gratis? Sí, eso es gratis, de las 9 de la mañana. Esos son los equipos de la región de Susy, 16. Se va a hacer ya la actividad. Gracias, Pachá. Espero que ganes. Julio Ulloa, vamos a apoyar a Pachá. Sí, y a domingo ya le quiere. No, no, ya domingo, yo le dije que no, que aquí éramos tres y ya. No nos han llamado a los otros para que lo apoyemos, solo tú. Entonces, ya tenemos que estar los tres. Si llama uno, entonces ya le decimos domingo. Pállate por el espacio para que se pueda ver. No le decimos domingo, apóyalo. Pero nosotros ya estamos contigo. Muchas gracias, Ulloa. ¿Qué es lo que te iba a decir? Mire cómo está el teléfono que están buscando en la entrevista, mire. Ah, no, porque sigan. Va a salir en YouTube. Va a salir en YouTube. Estamos en YouTube en vivo ahora. Mérica Suárez TV, YouTube va a salir. Ahí está. Ya usted se lo va a llevar. Y estamos también en Canal 29, Teleuniverso, en YouTube. Ahí está. Y en todas las plataformas de Canal 29, de, ¿cómo que se llama la de domingo? Mira. Mi turno. Mi turno TV. En 41 canales tiene el domingo allá. Y mi turno TV. Domingo no está fácil. Sí, sí. Ahora pase con él. Conca. Bye, bye. El pachá aspira, señora, a ser presidente del club Pueblo Nuevo. Julio Ulloa. Hacemos una pausa y volvemos.